Bueno Javier, aprovechando que estamos aquí trabajando en el taller de Aprendiendo por Múltiples Caminos, me gustaría que nos explicaras cuál es tu intención con este taller. Es interesante que las personas, que los profesores que nos tenemos que encargar de educar a los alumnos tan diversos como son, pues sepamos que hay un paradigma, que es el de las inteligencias múltiples, que nos habla de esto, de cuál es la diversidad, de cómo unos podemos tener unas fortalezas o unas debilidades que van a marcar cómo podamos aprender. Si nosotros somos capaces de utilizar eso a nuestro favor en nuestras áreas, vamos a ser conscientes de cómo uno está aprendiendo mejor por unos caminos que por otros y por lo tanto tendremos a hacer actividades diversas en las cuales engancharemos unas veces a unas inteligencias, otras veces a otras inteligencias, pero facilitaremos que todos los alumnos lleguen a un mismo nivel de comprensión satisfactoria. Estamos diseñando una unidad didáctica a través de inteligencias múltiples. Para eso vamos a tener claro, a través de una herramienta muy visual, como es un mapa mental, cuáles son los contenidos que queremos impartir y luego lo que vamos a hacer es buscar las actividades dentro de cada una de las inteligencias. Les vamos a dar una herramienta que se llama caja, precisamente caja de herramientas, donde tienen muchísimas opciones para actuar con cada una de las inteligencias. Entonces veremos cómo unos alumnos van a llegar al contenido muy fácil a través de unas actividades, otros a través de otras. Ese es el valor de la diversidad y de la riqueza de esta teoría. Aunque no tenemos mucho tiempo, lo que sí vamos a hacer es picotear un poquito en distintas estrategias, distintas herramientas. Vamos a ver en concreto algún ejemplo sobre la Edad Media, vamos a hacer alguna destreza de pensamiento. Son todas ellas herramientas que van siempre más allá de lo que es la instrucción común. No solo el aprendizaje de contenidos, sino el aprendizaje de destrezas, el aprendizaje de sistemas de pensar y para pensar con destreza, para pensar con cuidado, para pensar con buenas razones. No hacer un pensamiento rápido y casi siempre cargado de errores. Imagínate que puede haber algún profesor que todavía esto no se lo cree, que está un poco escéptico. ¿Qué consejo le podríamos dar? Hay dos aspectos fundamentales. Uno es la evidencia de que todo lo que aprendimos nosotros en la escuela, casi todo se nos ha olvidado, excepto si hemos seguido practicándolo porque somos profesores. Pero si te pones a pensar en conceptos generales que aprendíamos, es triste, pero es una realidad que no recordamos casi ninguno de ellos. Y luego hay otro factor que convence mucho y es el hacer el perfil de inteligencias múltiples de cada uno. Cuando cada uno ve cuál es su perfil y en qué tiene fortalezas y en qué tiene debilidades, pero ve junto a su perfil el perfil de sus alumnos, está comprobando que todas las personas somos muy similares con fortalezas y debilidades. Y eso quiere decir que nadie tiene una verdad ni nadie tiene ningún motivo para que a pesar de tu rol de profesor pueda sentirte superior a un alumno que en muchos aspectos, en muchas inteligencias te va a enseñar ese perfil que está por encima de ti. Luego, lejos de estar sacrificando su futuro, lo que tenemos que hacer es conocer en qué es fuerte y ayudarle. Porque el mundo se desarrolla con todas las fortalezas y el éxito en la vida no siempre es el éxito escolar. Por lo tanto, debemos despegarnos un poco más de los exámenes de contenidos y empezar a trabajar de verdad competencias, destrezas y pensamiento. Totalmente de acuerdo. Así conseguiremos un alumnado competente, que es nuestro objetivo. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias.